¿Cuál es vuestra postura sexual favorita? Vale, entonces... Cada uno tiene que escribir la suya y luego... Y luego nos reímos, porque es que yo ya no sé cómo va esto. Voy a hacer un dibujillo. Claro, yo creo que es lo más sencillo. ¿Tú qué crees que ha puesto William? Yo creo que ha puesto como de perrito. Perrito. A cuatro patas. Vale, a ver, giramos pijarra. ¿Hay un detective y un cadáver? Sí. Tú, digamos, estás tumbado boca arriba. Vamos, que tú... Sentada, pero mirando hacia tus pies. La espalda. Willy, ¿tú qué crees que ha puesto Antón? Yo lo he explicado. Así como... Levantado así... Como de pie. Y de gimnasio y contra la encimera. Vamos a resolver la chica encima. También. Encima, encimera, no ibas de ese encamina.